¡Eres tú! ¡Patricia! ¡Patricia! ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos en estos momentos La eliminación de Patricia Corcino Y vaya que aquí lo sorprendente Es la reacción de los puertorriqueños Ante esta eliminación Puesto que se nota Que la querían ver fuera de la casa Ahí podemos ver Cómo es que todos celebraron La eliminación de Patricia Todo Absolutamente todo lo contrario A lo que pasa con Maripilli Porque por ejemplo Con Maripilli De igual manera todos se reúnen Pero para esperar Su salvación Y en esta ocasión Todos se reúnen Pero Para Se reunieron para esperar La eliminación de Patricia Corcino Y pues bueno Vamos a ver de nuevo Cómo se dio Madonna Y pues bueno Así fue la reacción de los puertorriqueños A la decimoquinta eliminada Patricia Corcino Aquí está otro clip también Sobre lo mismo Patricia Corcino Patricia Corcino Patricia Corcino Y pues bueno esa fue la reacción de los puertorriqueños ante la eliminación de Patricia Corsino Por ahí vi mensajes que decían imagínate llegar a tu país o imagínate que te den tu teléfono Y te des cuenta y veas estos videos de que en tu país no te quieren De que en tu país incluso festejan que salgas de una competencia Entonces bueno va a estar, estaría muy bueno grabar la reacción de Patricia cuando vea este tipo de videos por primera vez Pero bueno por ahí dijeron que estaban representados muchos de la situación que pasó con los globos negros Que al parecer fue una situación con un ex novio que le llevó globos negros que estaba en el hospital Y que al siguiente día le quitaron la vida Entonces muchos le echan la culpa a ella que fuera culpable de que perdiera la vida Pero bueno déjame saber en los comentarios que opinas al respecto De este festejo, de esta celebración en la casa, bueno en Puerto Rico mejor dicho Con respecto a lo que está pasando con Patricia Corsino Que el día de hoy fue la eliminada de la casa de los famosos Y que el día de hoy fue la eliminada de la familia 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 de